y mirar ya se van al cole voy a recoger esto que lo fregué de anoche y dos tazas a hora del desayuno ya tengo recogido y bueno por aquí ya anda la fregona y esto que me lo voy a subir para arriba porque me toca limpiar la planta de arriba igual así que poco más chicas voy a dejar ventilando son ahora mismo las 9 menos cuarto así que nada me voy a poner a limpiar un poquito un buen chico mirar me he hecho un eyeliner hoy me ha dado por pintarme y nada por aquí ya tengo el suelo fregado el baño mirar también ya lo tengo limpio y recogido ya tengo todo limpio el pasillo igual bueno me queda un cachito en el pasillo y a fregar la cocina porque también mirar ya tengo hecho los espaguetis con chorizo para brania y nada voy a comer unas bolas de bacalao que me sobraron que me dio mi madre y nada voy a terminar de fregar y nada y poco más la verdad es que me he entretenido cambiando sábanas y limpiando la planta de arriba que también la tengo ya limpia así que nada me han dado las 11 y cuarto son ahora mismo así que nada pues eso voy a terminar de fregar el pasillo porque sea el recibidor ya lo tengo también limpio y la cocina y ya está lucky quien ha venido chiquitín ven dulce que quieres una cosita ya has bebió agua que sí ven bonito ven no quieres no si no te voy a coger ven mirar ha venido un ratito que ha venido mi padre a traer el pan ya tengo la mesa puesta y nada como se tiene mirar ya tengo la mesa puesta y nada como se tiene que ir ahora a trabajar ahora a las 12 y cuarto come son ahora mismo las 12 y 10 y no creo que tarde en venir así que nada ahora se lo caliento los espaguetis y luego hay nada así que nada ya tengo ves todo fregado y recogido así que nada ahora iré a casa de mi madre para recoger hay nada del cole y esta tarde seguramente que vayamos a comprar a la despensa así que luego os enseño y mirar ya acabamos de llegar del cole ahí nada ya está comiendo están ricos que tras de tarea hoy hay ni estudiar y hacer algo del cuaderno estudiar y ficha no y hacer algo una actividad del cuaderno ah vale y nada mirar está viendo un ratito la tele yo ahora comer un rato más tarde y nada bueno chicas ya son las seis y cuarto ahí nada acaba de terminar de estudiar así que nos vamos a casa de mi madre que vamos a ir mi madre y yo a comprar nada unas cositas que no hacen falta para la semana y nada vamos a ir a la despensa y creo que también al unide así que a continuación os dejo con lo que hemos comprado mirar chicas esta es la compra de la semana hemos ido a la despensa que es esta parte de aquí y esto es de unide voy a comenzar con las cosas de la despensa mirar hemos cogido membrillo que esto está súper rico con queso de burgos con lo que queráis vamos a echar porque está muy dulce y vamos con un poquito que echéis le da un sabor increíble mirar 400 gramos viene mirar también hemos cogido pan que este le encanta a Inara las bicentures estas tortitas de maíz para picotear el pan este que yo lo desayuno mucho de cereales y semillas es el que más me gusta la verdad y bueno viene bastante cantidad como podéis ver mirar también a tres euros las bacalao de este desmigado ya está salado igual y sale a tres euros no viene mucha cantidad pero la verdad que está bastante bastante bien por aquí lechuga de esta de brotes baby y otra de gourmet pues eso para hacer ensalada para lo que queráis y esto de aquí es de la carnicería y es espinazo que pues eso lo podéis echar en las judías en las lentejas en el cocido le da un sabor buenísimo y mirar seguimos por aquí y en pechuga de pavo braseada esta se le ha empezado yo a dar a Inara y la verdad que le gusta muchísimo en bocata así que mirar bien en 100 gramos y es bajo en grasa también del pozo a un euro las finas lonchas de jamón estar cocido esta está muy bien igual sale riquísimo y mirar también de la despensa estas galletas de barquillo con chocolate 150 gramos a Inara le gustan más las de vainilla pero estas también mirar flanes reina de huevo estos son sin azúcares añadidos y estos de esta marca salen buenísimos por aquí yogures natural azucarado que vienen ocho y ya comienzo con las cositas de del unide mirar por aquí mortadela de aceituna que a mí es que me encanta la mortadela de aceituna bueno ya lo sabéis por los bocatas que me hago por aquí mirar palitos de estos que son al horno y mirar vienen 250 gramos y son así pues tornaditos por aquí yogur de coco este que estaba al 50% que es yogur tropical edulcorado este 0% materia grasa y otro pack de estos de vainilla y mirar en unide me gasto un total de 4,61 y en la despensa un total de 15,24 bueno chicas y nada Inara está estudiando bueno repasando porque ya se lo medio sabe y ahora en breve voy a hacer la cena la voy a hacer pescado con un poquito de maíz yo la verdad que no tengo ni idea de que voy a cenar no tengo mucha hambre pero eso digo siempre y pero no sé no la verdad que no tengo mucha hambre hoy a ver es que voy a secar un poquito este plato que se ve queda un poco húmedo y nada mirar por aquí tengo maíz y os voy a enseñar el pescado pero bueno casi siempre se lo hago del del de merluza rebozada o sea del de merluza sin rebozada el de sin piel pero le voy a hacer hoy este que es el de merluza empanada que este también le gusta mucho está súper bien aunque yo casi siempre mirar este el de a ver quiero que lo veáis bien este es el que siempre os enseño este se lo rebozo yo y queda buenísimo no tiene espina, no tiene piel y bueno la verdad que es el que siempre le doy pero bueno a veces también pues le doy este voy alternando y ya pues eso simplemente viene para freír y nada me ha dado mi madre un albóndigas para mañana para inar mirar por aquí y mirar yo puré de calabaza que rico me lo voy a comer mañana lo iba a cenar hoy pero bueno me lo voy a comer mañana porque a eso iba yo aquí al al frío del garaje porque voy a hacer para brani para mí aquí tengo una bandeja si la encuentro a ver si la encuentro como tengo chuletas de cordero también no sé dónde he echado perdonarme lo voy a buscar porque es que si no os voy a tener aquí media hora con todo lo que tengo veis y no os enseño nada al final bueno pues ya por fin las he encontrado mirar estos son salchichas de longaniza fresca de cerdo en este caso también las hay de pollo chicas pero a nosotros nos gustan estas están súper ricas nada las voy a hacer mañana de comer las voy a hacer como siempre os digo creo que tenéis una receta ya en el canal porque me decís muchas que os gusta mucho que os enseñe recetas que os da ideas y eso y bueno pues yo siempre os suelo mostrar pues eso lo que comemos al día y nada las hago con cebolla las pincho bien y las hago en la freidora de aire que es una maravilla las hacéis ahí y no os salta nada o sea es que no os pone la cocina perdida ni demás así que súper bien las pincho bien y las echo un chorrito de vino blanco y quedan brutal la verdad que quedan buenísimas y nada pues eso voy a sacar la sartén que le voy a hacer ainar ahora el pescado solo tengo que repasar un poquito ahora se lo pregunto y nada a lo mejor voy a cenar un poquito de fruta ya veré y si no cenó más tarde porque hoy me encanta ver entrevía la nueva serie que ya me habéis dicho alguna de vosotras que también la veis y que está genial genial la verdad es que sí es súper entretenida aunque empieza súper tarde empieza a las 11 la verdad pero bueno como mañana la llevarán al cole pues aunque yo me despierto igual porque la tengo que vestir hacer el desayuno y demás pero bueno por lo menos no tengo que ponerme las lentillas vestirme ni demás así que eso es lo que voy a ver hoy nada voy a hacer la cena y ahora os enseño y mirar ya estamos cenando está rico ahí no muy bien mirar y nada tiene su pescado maíz petis dos se va a comer y mirar me he hecho unas poquitas de fresas y piña para cenar yo y nada y nada está viendo capitán man que ha estado estudiando y se lo sabe genial a que sí muy bien bueno chicas y como veis ya tengo puesto el pijama me he quitado la pintura y nada me voy a poner a ver la serie de entrevías bueno aún no va a empezar evidentemente porque empieza súper súper tarde a las 11 pero bueno veré o el hormiguero o lo de se cree esto y esto y eso que no me gusta la verdad porque lo veo una papona es como un gran hermano pero la verdad es que no me engancha no me gusta y en la primera y lo de sequía pero no me gusta la actriz esa así que nada aquí voy a despedir el blog de hoy muchísimas gracias por estar otro día más con nosotros gracias por vernos no se te olvide suscribirte y por supuesto dejar tu comentario aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo adiós